Esta semana en Expresión, Lisset Romero. Porque muchos hacían pruebas por mucho tiempo. Sí fue muy pronto, creo yo, de que me aventaron a conducir. Creo yo que no se les puede llamar, por ejemplo, periodistas. Sigue habiendo asesinatos, te amedrentan, te amenazan. O sea, yo estoy yéndome a otro público, entonces siento que estoy volviendo a empezar. Jueves 22, 30 horas. Repetición, 17 horas. Por la señal que va más.